Está Martín en Carlos Paz, colgamos el reloj porque ya lo tienen todos. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Ángel, aquí estamos, muy buenos días. Empieza a llover justo ahora, ¿eh? Atención. Ahora, ahora. Venían medio nubladitos, pero ahora la lluvia. Justo ahora, mirá, con la segunda pista de Eric Martin. Igual hay gente en la pileta. Pero bueno, aquí estamos. ¿Te digo algo? Sí, no, afuera, mirá, ahora los valientes se van. ¿Qué estás sacando la ropa que tiene colgada? ¿Qué están haciendo? Sacándose fotos. Es que si fuiste por una semana te metes en la pileta con lluvia. Acá el paisaje es tremendo. Y si aprovechan para la selfie, la foto con amigos, todo. Esta es la foto del recuerdo de las vacaciones, chicos. Perfecto. Escúchame, Martín. ¿Te digo algo, Ángel? Sí. Contame, contame. No, te digo que los mozos están enojados, pero puntualmente con la persona y también con los amigos de esta persona. Porque es una mesa larga. ¿De cuántos, más o menos? Hacer una vaquita. ¿Cuánto van? Es la única mesa de 10, 12 personas. ¿Y no dejan un centavo? Siempre a mínimos 10 personas, por lo menos. ¿De propina? Nada, y lo peor... Y lo peor es que no es que pagan la cuenta. Es el típico restaurante que tienen los famosos de canje. ¿Y no dejan propina? Con más razón. Es peor. No dejan propina, viejo. No dejan propina. O sea, no pagan la comida y no dejan propina. No, es una vergüenza, chicos, dígalo. Cuando te invitan a propina. Y encima no dejan propina. Falta que se afanen los cubiertos. No, es que se digan, volveme lo que me sobró, que me lo lleve. Dame los huesos para el perro, sí. No, te cuarta, entonces. Cada vez es peor esto. Es increíble igual, eh. Ahora, ¿y los mozos vos fuiste al lugar a hacer notas? Y aparte lo que consumen. ¿Y los mozos se acercaron a contarte esto? Sí. Porque el famoso de temporada generalmente es rata. El peor es que se está acá muy conocido. Sí, hay varios. A ver, pasa con él, también pasa con otros. Pero en el caso de él es que no deja directamente nada. Otros dejan, bueno, 20 pesos. 20 pesos. ¿20 pesos? Cifras numerosas y dejan 20 pesos. Pero esta persona no deja nada, chicos. Cero. Cero. Nada, nada. Nosotros íbamos con el elenco completo. Y si no se eran 2.000 pesos la cena, hacíamos tanto más y dividíamos. ¿Tenían algún miserable en el elenco? No, jamás. No, ponele, para ponerle un ejemplo. ¿Quién deja más propina en tu elenco? No, siempre los hombres dejan un poco más. ¿Pero quién? No sé, ¿quién estaba en ese elenco? No sé, Miriodizio, Osvaldo Laporte. Sacado de Carmen. Chicos. Fede Val. Fede, claro. Si no tenés para la propina, no podés ir a comer. Claro, se piensa lo mismo. Es parte del precio de la cena, es parte del sueldo hermoso. Más y gratis. Más y gratis, claro. En general, bueno, por eso, si no tenés para la propina, no podés ir a comer. Si no tenés para pagar la cena, tenés que tener para la propina. Es como el combo, va junto. Pero si encima no pagas la cena, cuando no pagas la cena, además tenés que dejar una mejor propina. Es tremendo. Había un conductor. Sí. Pensé que sabemos. Las chicas ya lo escucharon. Sí. No sé si hablamos del mismo. Carmela y yo conocemos uno. Ah, no. Es otro. No, es otro. Vos te acordás. El de la moneda. Mirá qué pasaba. El de la moneda. Yo tenía que enseñar. Vos te lo ibas a acordar. Tengo una, sí. No lo vamos a decir. No, sin nombre. Ni loca. ¿Qué? Por ahí lo digo yo. No. ¿Querés que cuente? Yo cuento la anécdota, pero no. Vos cuéntame la anécdota. A ver. Entonces íbamos con un compañero a tomar un café a un bar que estaba enfrente del canal y yo me acuerdo, patente, porque en ese momento el café salía dos pesos. ¿Está bien? Sí. Dos pesos. Entonces, pará. Pedíamos un cortado él, un cortado yo, entonces poníamos dos pesos cada uno y dejábamos dos pesos más para la propina. Claro. Entonces venía. Era la época en que el café costaba dos pesos. Dos pesos. Venía este famoso. Hace mil años. Venía un famoso muy, muy, muy conocido que le iba muy bien en ese momento y pedía otro café. Entonces, claro, después cuando llegaba a la cuenta, la cuenta daba seis pesos y allá está. ¿Será? Pero si nosotros... Se pagaba el café con la propina. Se tomaba su café con la propina que dejábamos nosotros. ¿Rubio o morocho? Más rubio que morocho. Más rubio que morocho. Entre canas. ¿Conductor? Sí, multirubro. O casi multirubro. Ha hecho varias cosas. ¿Trabajé en el mismo canal con él? Eh, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero no, lo vamos a decir. ¿Por qué no? No. No, no, no. ¿Sabés que no se daba cuenta? No, no lo hacía. ¿Qué no se va a arreglar? A mí no lo hacía. Me gusta que me la quieren arreglar. Ahora la quieren arreglar. Para mí no lo hacía a propósito. No, no. Es vecino tuyo. ¿Pero cómo no se va a dar cuenta que nunca pagaba? No, sufría. ¿Vos sabés que sufrió un montón? Sí, de meter la mano en el bolsillo. Sí, pero le generaba una angustia tan grande. Nunca dejábamos porque se ponía mal realmente. Eso es de amarrete. Sí, bueno, no estoy diciendo que era un genio. Estás diciendo que era amarrete porque tenía un problema. Claro, tenía un problema. Se transpiraba. Bueno, se transpiraba. Se transpiraba por mal. Sí, chicas. Normalmente cuando vas a comer lo que van a tomar paz. Sí, yo me pedí un menú. Yo era una crota, chica. Estaba honesta haciendo lo que podíamos ahí. Y el nuestro. Ya te pediste el café. Ganábamos dos mongos con 50. Entonces yo le decía que no me había pedido el café del menú. Se tomaba el café de mi madre. No, no, no. Conductor, yo iba a decir otro conductor. Sí, quiero recordar. Que también lo conocen ustedes dos, por lo menos. ¿Los otras dos? Sí. Que iba al teatro en la época que, no sé, una propina digna era 10 pesos, supongamos. Sí, sí. Y que le daba a los acomodadores 50 centavos. 50 centavos. Sacaba la monedita de 50 centavos. Ay, no. ¿Qué no se puede creer? Muy millonario, con departamentos. Conductor. No sé si no tenía barco, sí. Es que a veces son los peores, mirá. Uy, se me está complicando eso. Trabajamos. Tenía barco. Tenía barco. Tenía uno que se teñía mucho. Sí. Hablamos de una planilla. Uno que tuvimos cerca alguna vez. Pero bueno. Martín, ¿quién es el protagonista de este enigmático en Carlos Paz, famoso de una obra? Aparece un pibito. ¿Qué es el pibito ese? Llueve, gordito. Me pete adentro. ¿Tuviste hijos en estos días que no nos vimos, Martín? ¿Tu hijo con Sol Pérez? No, no, no. Nada, nada. No, lo máximo claro, lo de Sol, lo de Sol. Que me gané la envidia de mis amigos y de muchos. Sí, todavía te debes dar jodido. Bueno, ¿lo digo? ¿Quiénes? Sí, decílo vos. Hacete cargo. Señores, el famoso que no deja propina es el señor Santiago Tiago Grifo. No deja propina Tiago Grifo. Mi querido hijo de la bomba. Hay entendido de la subia. Cero. ¿Y qué va con las novias, con la gente de la banda? Va con la banda, va con los amigos de acá de Córdoba. Es más, te digo, creo que es la mesa más larga que vi desde que arrancó la temporada. Además es local, tía. He visto mesas de 20. Qué ordinario. No, no, es local, es de acá, claro. Por eso, vive ahí. Sí, sí, nada, nada de propina, chicos. Y no fue una vez, fue varias. Ah, fueron varias. Vos vas a calentar la bomba con esto. Che, Martín, tenés cuidado que acá... Que no se enoje mi amiga Gladys, que fue el chico este que está en el móvil. ¿Y te sumo un dato? Ángel, te digo algo más. Viste que te dije, bueno, Tiago no deja nada, es una vergüenza, pero hay gente que deja también poco. Te dije, por ejemplo, 20, 30 pesos. Me gusta que te vuelvas a estar los pas peleados con todo. En la bomba, en su madre. La madre, 20 pesos. Perdón, sí. ¿20 pesos en la bomba? Hay que decirlo. Me extraño. Con 20 pesos. No, la verdad que es para qué te digo. Es muy miserable. Hay que explicarles que los mozos viven en las propinas. Vos te volvés de Carlos Paz peleado con Flavio, con la bomba, con Tiago Grifo. Amo este Martín. ¿Con quién más nos podemos pelear antes de que te vuelvas? Con Sol Pérez, está enojada con este programa, con vos. ¿Qué? No, con Sol Pérez no, que estamos remando, chicos. No, Sol Pérez, amiga. Sol Pérez, dime enojada con el mundo. No, Sol Pérez no. ¿Nos enojó Sol Pérez también? Y bueno, porque no cumplió con el sorteo. Con vos se enojó que trajiste esa información. Claro, con Martín no tiene nada. Con Martín no. Con vos, Andrea, que fuiste la mala, ¿eh? No, yo no soy la mala. Yo transmito lo que me llega, chequeo y listo. Vos te lavás las manos. Bueno, en un ratito vamos a volver a Carlos Paz, mandarle un beso a Tiago. Por ahí no tenía plata. Después preguntale. Dale. Dáselo a ver si te explica. Digamos el restaurante, ¿dónde es? No, tiene, tiene. Así por lo menos hacemos el chico. Mirá que va de show a show. A los pobres mozos. ¿De dónde queda? ¿O digo el nombre? Sí, el nombre, el nombre. El nombre por la duda, ¿no? Porque después me ven a mí todos los días, chicos. Ah, 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 ah. En la Avenida Libertad. Que hay varios. Uno de la Avenida Libertad. Están cerca de un centro principal. Perfecto, perfecto. Los de ahí lo conocen muy bien. En un rato volvemos que tenés una invitada que a mí particularmente me tiene podrido. Porque todos los años se la agarra con los mediáticos. Así que en un rato lo vamos a debatir con ella. Te digo que es, sí, de las más aplaudidas, Ángeles, acá. Sí, se está comiendo la temporada, como siempre. Es súper talentosa. Pero siempre está indignada con los mediáticos. O vacionada. En un ratito vamos a hablar con ella porque los mediáticos la atienden también. En un rato. Nada más, ya volvemos para allá. En un ratito. ¿Me explicás la pista de Ijitus?